Yo conocí a una gringa, muy linda de verdad Y la mía iba a pasear, y ella no se dejó Y le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Lo que ero yo sabía, y ella me dijo a tú Y ya lo vas a ver, no tienes que aprender Vamos a arrepentir Y ella se fue a su casa Sin saberlo yo Yo me sentí feliz Pero me sentí feliz A mi cuarto se acercó Muy despacio se arrimó Y la puerta tocó Lléveni tú así Y ya lo vas a ver No tienes que aprender Vamos a arrepentir No tienes que aprender Y ya lo vas a ver Y ya lo vas a ver Gracias.